Prohibido olvidar lo que era Venezuela antes de Chávez, Venezuela casi 70 años, fue el principal productor de petróleo del mundo, exportador de petróleo del mundo, pero ese petróleo está en manos de la oligarquía venezolana, y todo se fue a Miami, vaya a las mansiones venezolanas en Miami, y ahora nos vienen con que está destrozado Venezuela. No hay industria venezolana, con todo respeto a Venezuela, ¿cuándo ha habido industria venezolana? Es con Chávez que se empieza a crear industria venezolana, porque tenían tanto petróleo que a la oligarquía venezolana no le interesaba producir nada, ¿para qué forzarse? Todo lo compraban, todo lo importaban, tenía insuficiencia alimenticia, de todo, de todo carecía Venezuela. Ahora con Chávez, con el gobierno de Chávez, y actualmente con el gobierno de Maduro, se están tratando de superar esos problemas, y nos quieren hacer creer que se han generado los problemas en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro. Prohibido olvidar, el gran Simón Bolívar nos decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, que no nos engañen los medios de comunicación corruptos, los representantes, las oligarquías, no nos confundan. Venezuela, Argentina, ahora qué mal que están, antes estaban bien. Prohibido olvidar, Venezuela, que es el país más inequitativo de América Latina, ahora está entre los tres más equitativos, lo dice la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Uruguay, Venezuela y Ecuador. Latin Barómetro, acaba de salir hace un par de semanas, vean, Fundación Chilena de Derecha, pero tiene que reconocer, porque se basan en encuestas, y son serios, y no es que teriversan las encuestas, ¿no? Pero tienen que reconocer que el primer país de América Latina con mayor confianza en la democracia se llama Venezuela. Y el segundo, adivinen cómo se llama. Se llama Ecuador, compañero, duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque sobre todo los pobres ya ven frutos de esa democracia, gobiernos realmente populares, que están por las grandes mayorías. Pero nos quieren hacer creer que los problemas que enfrenta Venezuela con el boicot de la derecha, con la falta de industria nacional, etc., los ha creado el gobierno actual. Por favor, 70 años casi, Venezuela fue el principal exportador de petróleo del mundo. ¿Se imaginan eso? Casi 70 años, era la Arabia Saudita del mundo. ¿Y dónde quedó esa riqueza para los venezolanos? La riqueza se fue a Miami, a las mansiones de la oligarquía venezolana. Prohibido olvidar. Cuidado, nos dominan por la ignorancia, no solamente por la fuerza, como decía el gran libertador Simón Bolívar. Prohibido olvidar.